Música Estamos muy contentos, en mi caso como alcalde, en nuestra comuna. Hace poco entregamos sobre 700 canastas que iban dirigidas exclusivamente a los adultos mayores de 80 años en nuestra comuna. Hoy día estamos recibiendo 730 canastas, mañana esperamos recibir un número similar. Por lo tanto, van a ser casi 1.500 canastas más que se van a entregar, en este caso, hoy día, a las familias más vulnerables de nuestra comuna, ubicadas en el 40%, como se le denomina. Adicionalmente, nuestra municipalidad también ha dispuesto alrededor de un número de 1.000 canastas para poder entregar a nuestra comunidad. Si la sumamos, en definitiva, estamos en un número muy cercano a las 4.000 canastas que solamente se han entregado durante este tiempo. Eso significa más de un año de canastas, que era el número que aproximadamente entregaba a nuestra municipalidad. Y, por supuesto, eso significa también que nuestra gente lo está pasando mal. Que nuestra gente está sufriendo, nuestra gente está perdiendo el trabajo. Y, por lo tanto, esta es una ayuda que viene transitoriamente a solucionar un problema. Así que, mis agradecimientos a la Gobernación, con quienes nos hemos coordinado, para poder hacer esta entrega. Al Gobierno, por cierto, que ha puesto los recursos a disposición para poder adquirir estos alimentos para nuestra gente. A nuestros transportistas, a través de los marcos Espíndola, a toda la gente que hoy día ha puesto sus móviles a disposición. Estamos trabajando también coordinadamente con ellos para llegar, como te digo, hoy día con una solución. En estos momentos tan difíciles de pandemia, a nuestra gente que no solamente está sufriendo lo sanitario, sino que también está sufriendo lo económico. Sabemos que hoy día vamos a recibir probablemente muchas viviendas. Nos vamos a encontrar con cara un poquito más alegre, dada esta pandemia que hoy día estamos viviendo. Así que estamos conformes y contentos hasta el día de hoy. Pero, sin duda, vamos a seguir trabajando incansablemente para pasar juntos esta pandemia, unidos. porque es la única forma de poder enfrentarla y poder llegar con soluciones a las familias que hoy día la están pasando mal.